del lado izquierdo tenemos a Román con su cloud del otro lado tenemos a Marina quien es sobrina de uno de los más ilustres jugadores de este GG Weekly que es Choco, parece ser que le ha enseñado bien al nivel de venir aquí a competir y por ahí empieza Román sin perdonar empieza con los ataques aéreos sin dejarla por ahí descansar un side B que dice que te perdone Dios porque yo no lo voy a hacer, por ahí dice Román muy bien, por ahí empezaba este uy, y será que se nos va se nos fue de manera bastante rápida Marina alguien ahí dígale por favor a Román que se apiade, que sea caballero por favor, por ahí está nuevamente el side B de parte de Marina por ahí está nuevamente será que lo castiga y por ahí buscaba el castigo muy bien, empezamos con 47 contra 34 parece ser que Marina ya se ve un poquito más cómoda con sus combos el crush attack por ahí que no no terminó por conectar nuevamente el B neutral side B de parte de Marina que termina regresando a la plataforma en una situación muy poco ortodoxa lo mismo nuevamente parece que Román no conoce la misericordia en lo que es su vocabulario o sea que la va a buscar y sí se nos suicidó por ahí el buen Román sin embargo pues este termina Marina también perdiendo su último stock por ahí el buen Choco a su lado este haciendo el coaching nuevamente este el side B híjole sería que se nos iba casi se nos va por ahí alcanza a regresar y acariciando el stage Marina fue suficiente para regresar a la plataforma nuevamente el B neutral por ahí lo agarra de una manera extraordinaria Marina a Romancito y vamos a ver si suficiente parecía que no regresaba sin embargo termina por ahí agarrándose con la suña Román 73 contra 58 nuevamente el side B de parte de Marina será que lo va a buscar parecía el caso el recovery que termina atrapándola el alado B señoras y señores ya tiene el cross down vamos a ver si logra regresar y parece que lo utilizó lo utilizó wey top attack de parte de Marina una técnica ya un poco avanzada bastante bien ambos jugadores muy buenos será que es suficiente y parece ser suficiente fue suficiente para sus tres últimos top en contra de la main este Paira vamos a ver si es suficiente para cambiar de personaje de parte de Marina o si decide apegarse al plan vaya vamos a ver si Muy bien, por aquí nos informa el buen Román que va a cambiar a Zora Mientras que Marina se va a quedar con su Pirate Midra En esta ocasión de diferente color Vamos a ver qué tipo de partida nos traen a la mesa ambos jugadores Battlefield con tres plataformas va a ser el escenario en donde va a dar inicio La historia de esta segunda partida, de este match, de este ilustre match Recordemos que si Marina pierde nuevamente Estaría continuando su camino en el apartado de Loser Breaks Mientras que Román pasaría la siguiente ronda Solo que esta vez en el camino de Winners, claro 75 contra 41, Forward Smash cargado Marina no se iba a acercar Seguramente decía yo no quiero problemas Ay, disculpenme Yo no quiero problemas, debería decir Marina Por ahí el Optil que termina sin conectar Up Smash termina por ahí unos buenos combos de parte de Román Tres Stucks contra dos Por ahí el Side B que termina pegando en el counter de Zora Por ahí la va a ir a buscar, la va a ir a buscar y parece que si la fue a buscar Sin embargo pues termina muriendo en el transcurso de Marina nuevamente Y pues por ahí Román que termina con los B neutrales Será que la vuelve a castigar, el agarre que termina sin conectar a nada Las plataformas empiezan a hacer de las suyas 83 contra 16 Será que se viene el 3-stock Por ahí ya tiene cargado el poder de Thunder De parte del Bane a esta Zora Nuevamente las plataformas están jugando mucho en contra de Marina 95 contra 40 Por ahí este el Downtil que termina sustrayendo por ahí la estabilidad que tenía Marina en el Stage Nuevamente el Fair que termina llevándoselo El Rayo no conectaba Será que lo va a buscar y cree que iba a ser B neutral a Up Smash Sin embargo pues termina sin conectar Yo creo que un golpe más será suficiente Ahora sí conectó el Up Smash Vamos a ver el Up B Por ahí castigable ¿Y será suficiente? Parece que sí Fue suficiente para llevarse el último stock de Marina En este extraordinario match Muy bien Hay que recordar que en este lugar apoyamos el Semillero Apoyamos el Semillero Excelente partida para ambos Y esperamos seguirlos viendo aquí para que nos den esta competencia